Y nos vamos a Caje Espíritu a gozar de estos carnavales Si yo te quiero, ¿cuánto te busco, cajino? Porque te alejas, cariño, que solo tienes valor Si yo te quiero, ¿cuánto te busco, cajino? Porque te alejas, cariño, que solo tienes valor Chayi nakaptiki, wakana kaptiki, mananya maska ikinyacho Mananya ikuye ikinyacho, keres traisi unaru Chayi nakaptiki, wakana kaptiki, mananya maska ikinyacho Mananya ikuye ikinyacho, keres traisi unaru Chayi nakaptiki, mananya maska ikinyacho Lunes carnaval, martes carnaval Chayi nakaptiki, mananya maska ikinyacho Luna es carnaval, martes carnaval, cajino Yohaya piñan ya weki, yohaya piñan son weki Jueves carnaval, viernes carnaval, pimara rata Chayi nakaptiki, pimara rata Chayi nakaptiki, pimara rata Chayi nakaptiki, pimara rata Chayi nakaptiki, wakana kaptiki, keres traisi unaru Siempre bailando y gozando En el Esparta, Guantabelica, toda la vida Tren de pasajero de Lima, guancayo Chayi nakaptiki, mananya maska ikinyacho Teita imantara, ades ni kui kuzang Muzica Amor fingido, falso traicionero Como has jugado con mis sentimientos Amor fingido, falso traicionero Como has jugado con mis sentimientos Tengo el corazón bien calcomito Por las traiciones que he recibido Tengo el corazón bien calcomito Por las traiciones que he recibido Muzica ¡Gracias! Muchachito estudiante, ¡qué bonito vas creciendo! Muchachito estudiante, ¡qué bonito vas creciendo! Si supieras pa' quién creces, ahorita te robará Si supieras pa' quién creces, ahorita te robará En el árbol más frondoso, formaremos nuestro nido En el árbol más frondoso